Esta mañana la Fundación Empresarial para la Asociación Social presentó avances sobre su proyecto innovador en el mercado del reciclaje para fortalecer las competencias de los recicladores. Fortalecer los conocimientos de los recicladores de base, ellos son expertos, ellos saben que material se está moviendo en el mercado, pero lo que estamos haciendo es fortaleciendo más ese conocimiento que ya tienen y anclándolos a las empresas que transforman estos materiales. Estamos trabajando también muy de la mano con las municipalidades, las municipalidades tienen este tema problema, por decirlo así, en la generación de residuos. Municipalidades como San Salvador, Mexicanos, Apopa, Ciudad Delgado, entre otros, se han unido a este esfuerzo para trabajar en acciones y así mejorar la situación ambiental en estos sectores. Como mexicanos estamos impulsando un proyecto de reciclaje, planes pilotos, iniciado en la residencia La Gloria y la colonia San Pedro, con el apoyo de Fundemás y el apoyo de USAID, que estamos dando esa respuesta a las necesidades grandes con el tema de residuos, todas las cantidades de residuos que día a día nuestros municipios producimos. Desde mayo del 2021 hasta la fecha, Fundemás ha logrado fortalecer las capacidades de 381 recicladores de base y han logrado recuperar más de un millón de libras de materiales reciclables. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Carla Hernández, TVM El Salvador.